Muy amados hermanos y hermanas, es muy poco usual escuchar a Jesús de esta manera, lo que hoy nos relata el Evangelio de Lucas. Afirma en primer lugar, he venido a traer fuego sobre la tierra. Y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Habla, por tanto, de lo que dice después del bautizo, del que va a recibir y que siente angustia para que se cumpla eso de manera en plenitud. Está, por tanto, anunciando de alguna manera la muerte con la que va a morir, violenta. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No. Les digo que he venido a traer la división. Sorprende más todavía este modo de hablar de Jesús. Se trata, por tanto, de la misión del mismo Señor. Y de este bautizo que recibirá y recibirán los suyos. Es decir, la misión suya en este mundo, en esta tierra, que trae conflicto, que trae división en el sentido también de que unos optan por él y otros no, o los rechazan. Se trata, por tanto, también de la misión o la suerte que sufrirán sus propios discípulos, sus seguidores. Vean que para esto, hermanos, la primera lectura y la segunda nos iluminan de una manera excelente. La primera lectura habla del profeta Jeremías. Difícil la tarea de este profeta. Debe anunciar aquello que, sobre todo, las autoridades del pueblo no quieren escuchar. Aquello que es evidente en el caso de la destrucción de Jerusalén a causa del pecado del pueblo, porque éste se ha separado de Dios, porque éste se ha vuelto idólatra, porque éste pueblo solamente piensa en sí mismo, porque las autoridades no hacen ni escuchan la palabra de Dios. A causa de esto vendrá la destrucción y el exilio. Por eso habla de Babilonia. La tarea difícil del profeta es anunciar la destrucción. No a causa de que Dios quiera hacerlo, sino a causa del pecado, a causa de aquellos que han procurado la destrucción de este pueblo. Hemos escuchado la suerte suya. ¿Cómo lo castigan? ¿Cómo no lo quieren escuchar? ¿Lo condenan? Esta tarea es la tarea de Jesús. La muerte de Jesús, la pasión de Jesús, maltratado al punto también de ser rechazado por el pueblo, al punto de ser crucificado como un malhechor. Ha venido a traer la buena noticia. Ha venido a instaurar el reino de Dios, un reino de verdad, de justicia, de paz. Y no lo hemos escuchado. El pecado ha sido más fuerte. ¿Qué significa pecado? El no obedecer a Dios. El de ponerse en otro camino del plan divino de Dios. El rechazar a Dios. Tener la actitud de Satanás. Satanás es justamente aquello. El que se opone a Dios. La misión de Jesús. La misión del discípulo. La misión del profeta. Es una misión no siempre comprendida. No siempre aceptada. Y esto trae también división. Socorrenme, Señor. Ven pronto. Decirse. Se refiere al justo, se refiere al profeta, se refiere a Jesús. Se refiere a aquel que está en esa misión y que es rechazada esta palabra. Evidentemente, al rechazo a Él, es rechazo también a Dios mismo. La segunda lectura. La carta a los hebreos. Sabemos que hebreos, la carta a los hebreos, durante todo este tiempo, iremos escuchando esta carta de San Pablo a los hebreos. Habla justamente de aquel Jesús que es el consumador de nuestra fe. Es aquel que se ofreció con gozo, soportó la cruz y tener en cuenta la infamia y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. En otras palabras, la misión de Jesús, el bautizo de Jesús, pasa inevitablemente por la cruz. Y cuando hablamos de la cruz, hablamos de las dificultades, del rechazo. Cuando hablamos de la cruz, hablamos de aquella situación violenta del pecado que se puede estrellar contra el justo. Cuando hablamos de cruz, hablamos de muerte. Pues la misión de Jesús está también señalizada en este aspecto, en esta situación concreta. De que a través de la cruz, el Señor nos salva. A través de la sangre del Señor, somos redimidos. Hemos sido rescatados a precio de sangre. Es lo característico del Señor. ¿He venido acaso a traer la paz? ¿He venido acaso para que todo sea tranquilo y sin problema? Quisiera que esto estuviera ya ardiendo. Y lo que es inevitable, que aquellos que aceptan la palabra de Dios, tendrán esta misión, difícil misión, como la del profeta, como la de su Señor. Pero pasarán por la cruz, para redimir también al mundo. Queridos hermanos, acogemos esta palabra. No siempre fácil, en el seguimiento al Señor. Pero creo que nos anuncia algo muy importante también, ya de cara a lo que nosotros queremos ir viviendo aquí en Cochabamba, junto y en comunión con la Iglesia Universal. Somos bautizados y enviados. Así el Papa nos está invitando a el mes de octubre, este octubre, que sea un mes extraordinario de la misión. Si hay algo propio de nosotros, como creyentes, es que somos misioneros, por tanto, apóstoles, enviados, pero que radica justamente en nuestro bautizo, que somos discípulos del Señor, creyentes del Señor. Que Él nos fortalezca, entonces, no nos desanime, ¿cierto? Que esta palabra nos haga mayores seguidores del Señor, más fieles seguidores del Señor, sabiendo que también existirá la cruz, sabiendo que no siempre se puede escuchar aquello que tantas veces es evidente y es cierto. Es un llamado a veces fuertísimo a la conversión, pero no se quiere escuchar. Es la misión también del discípulo, del enviado, que renueve nuestras fuerzas, que nos ilumine también para vivir auténticamente este nuestro ser misionero, que el mes de octubre pueda ser para nosotros una purificación, una conversión de nuestros pecados y de verdad un asumir total y plenamente la misma misión de nuestro Señor Jesucristo. Así es.